Es el momento además de aprovechar los fondos de reestructuración y resiliencia para transformar el sector hacia un modelo mucho más eficiente, más productivo, más sostenible y de empleo de calidad. En este sentido nosotros reivindicamos poner en marcha de una vez el sello de hoteles justos que está conveniado con la Universidad de Málaga, la Unión General de Trabajadores, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Llamamos a que la patronal se implique en la proyección, en la puesta en marcha de un sistema de evaluación de empleo de calidad sostenible y socialmente responsable y asimismo hemos retomado las conversaciones con el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales para impulsar la tarjeta profesional de la hostelería que sin duda tiene que acompañar procesos de recualificación, de más valor y de reconocimiento profesional que se tiene que traducir en mejora de las condiciones laborales. Es el momento también de apostar por la renovación de la negociación colectiva y porque la negociación colectiva en un marco laboral novedoso, nuevo, renovado que también se tiene que abordar en la reforma laboral, sea un elemento motor de la sostenibilidad, la eficacia, la productividad y la mejora de condiciones laborales.